Hola mis amigos y amigas, bienvenidos con nosotros otra vez a un nuevo video. Un video que va a ser diferente. Espero que se suscriban a mi canal, por favor. Espero que os haya gustado el canal y que os haya gustado el vídeo. Y que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado el vídeo. Gracias por ver el video. Aquí como ven en la pizarra, he escrito una botella de agua. Aquí tengo, como ven, una botella de agua. Una botella de agua. Es una botella de agua. Es una botella de agua. Esto lo que ven aquí es un móvil. Esto es un móvil. Este es mi móvil. Un móvil se escribe así. Un móvil. Un móvil. Un móvil. Un móvil. Esta es una manzana. Vamos a ver otra cosa. Aquí tengo dos manzanas Aquí tengo dos manzanas Una manzana Una manzana Una manzana Una manzana Una manzana Dos manzanas Aquí Una S Una manzana 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 No hay otra, no hay otra, abtiense de dos. No hay otra. DOS MAN THANAS. Dos, más más. Tienes, más más. Dos, más más. DOS MAN THANAS. Entonces, vamos a ver otra cosa, vamos a ver otra cosa aquí, aquí tengo un, esto es un vaso, un vaso, ¿veí que es? Un, esto es, un vaso, esto es un vaso, voy a borrar esto, ahora vamos a pasar a otra cosa, esto es un perfume, esto es un perfume, aquí tengo otro perfume, esto hemos dicho que es un perfume, lo voy a escribir aquí, un, un perfume, un perfume, es un perfume, un perfume, vamos a pasar a ver otra cosa, aquí, como ven, como ven conmigo aquí, tengo, tengo un cuchillo, y un, tengo un cuchillo, he dicho, un tenedor, un tenedor, y una cuchara, lo voy a escribir todo aquí, todo aquí en la pizarra, para que veáis como se escriben estas palabras, esto es, esto es, esto es, esto es, un, esto es un cuchillo, cuchillo, esto es un cuchillo, y esto es un tenedor, esto es un tenedor, un tenedor, Un Esto es un temedor Un cuchillo Un cuchillo Una cuchara Una cuchara Un tenedor Un tenedor En español Por ejemplo, si estoy en algún restaurante Y quiero pedir Estas cosas Esto se llama cubiertos En español Ni que hay más cubiertos Pero en español No hay más cubiertos No hay más cubiertos Los cubiertos Los cubiertos No hay más cubiertos Los cubiertos No hay más cubiertos No hay más cubiertos Los cubiertos Los cubiertos Los cubiertos Los cubiertos No hay más cubiertos Esto es un plato, esto es un plato, un plato. Esto es un plato, esto es un plato, un plato. Esto, esto es un peine, un peine, lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir aquí, es un peine, es un peine, es un peine, esto es un peine, a ver que más podemos aprender aquí. Esto es un huevo, esto es un huevo. Esto es un huevo, aquí tengo dos huevos, estos son dos huevos, y ahora son tres huevos. Tengo aquí tres huevos ahora, un huevo, dos huevos y tres huevos. Lo voy a escribir también, para que vean cómo se escribe. Un huevo, ahí va, dos y uno, un huevo. Lo que se escribe, se escribe así, un huevo. ¿Vale? Lo que nosotros vamos a escribir, por ejemplo, dos huevos y tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos y tres huevos. Tres huevos. Ahora... Esto... Esto... Esto es plátano. Esto es plátano. El dos, dice que hayanlo. Esto es plátano. Plátano. Plátano se escribe así. Plátano... Hay plátano. Plátano. sy se llama. Velázaro. Que nos llaman. Este es el Éxito. Este es el Fátiro. Esta es el Fátiro. Yábel. Ya Ya ves Porque aقول, más allá en el material, mis ya ves Mis ya ves Me hace ya en el material, porque aقول, más allá en el material, dos ya ves tus llaves mis llaves tus llaves las llaves las llaves las llaves esto esto es un mechero esto es un mechero esto es un mechero un un mechero un mechero un mechero bueno mis amigos y amigas espero pienso que esto va a ser todo para hoy muchísimas gracias por haber visto el video mechero un mechero Gracias por ver el video